Varios miles de ciudadanos se manifestaron esta mañana en contra de las reformas que se pretenden hacer al Instituto Nacional Electoral. Con distintas consignas hicieron saber su descontento por la manera en que el gobierno federal pretende hacerse con la organización de las elecciones. Partieron de Avenida Zaragoza, posteriormente Corregidora, 5 de mayo para llegar a la Plaza de Armas. Al inicio se pidió a los manifestantes llevar la marcha en orden, así como no caer en provocaciones. Con cartulinas, cánticos y posicionamientos en contra de la pretendida reforma electoral es que transcurrió esta demostración que también se efectuó en varias ciudades de nuestro país. Automovilistas que se quedaron atorados en el tráfico apoyaron haciendo sonar sus bocinas. Ya en la Plaza de Armas continuaron con el posicionamiento y piden a los legisladores acción para evitar lo que consideran un atropello a la democracia.